Es una aplicación por la cual uno puede ir y continuar y seguir el vehículo y de esa manera saben con el mapa dónde está el vehículo con los gps y tiene asistencia en ruta para que puedan ir los 365 días al año. Y así mediante el app en el teléfono con volar uno puede llamar y puede también configurar el tipo de asistencia que quiera. Esto no es otra cosa que la ubicación automática de lo que hoy día es Connected Car, el auto conectado. Y esto de aquí es nada menos que la gestión de flota. El 288, 289, 290 es tu flota. ¿No es cierto? Y tú sabes dónde están la fecha, la hora y dónde están dentro de lo que es las rutas nacionales.